La selección mexicana recibirá a su similar de Estados Unidos en uno de los partidos más importantes para su pase a la Copa Mundial de Qatar 2022. Los preparativos para la última jornada del octagonal de CONCACAF ya se están alistando y poco a poco se van, revelando los detalles y sorpresas que la Federación Mexicana de Fútbol, ECMF, preparó para el juego. Y uno de los invitados al evento será Manuel Mijares. El cantante mexicano será el encargado de entonar el himno nacional mexicano previo al partido del tricolor por el pase al Mundial. A través de redes sociales el combinado nacional compartió con la afición la novedad de que el intérprete de sí, Metenías será el encargado de protagonizar la ceremonia de los lábaros patrios en la cancha del Estadio Azteca. De manera breve así lo anunció el equipo azteca, para el duelo versus Estados Unidos, tendremos invitado de lujo en el azteca, Mijares cantará nuestro himno nacional. Cabe destacar que cada que México tiene un partido de importancia se costumbre invitar a reconocidos artistas, para que entonen el himno nacional y en esta ocasión tocó el turno de Mijares. No sería la primera ocasión en la que el cantante de Soldado del Amor tiene participación en un evento deportivo, pues en la reciente ceremonia de investidura del Salón de la Fama de Fútbol Internacional Mijares formó parte del elenco artístico que amenizó la premiación. En el evento que se realizó en Pachuca, Hidalgo el pasado 15 de marzo salió en compañía de su hija Lucerito Mijares. Ambos interpretaron los temas más populares del artista y fueron los cantantes principales de la ceremonia. La noticia de la actuación de Mijares en el Estadio Azteca causó todo tipo de reacciones en la afición, pues la mayoría argumentó que él sería el emotivo de los precios del boletaje, ya que a lo largo de la semana diferentes fanáticos se molestaron por el alto precio de las entradas. Otros más aplaudieron la invitación del cantante de 64 años, mientras que otro sector del público lo tomó de pretexto para reclamarle las decisiones administrativas a la Federación Mexicana y promover una campaña en contra del tri. Pero lo que más sobresalió es que distintos seguidores del tricolor recordaron los episodios más bochornosos de cuando los artistas cantaron erróneamente el himno nacional. A lo largo de diferentes partidos en el fútbol mexicano en el que se ha entonado el himno, algunos cantantes protagonizaron vergonzosas actuaciones que generaron burlas. Desde Jorge Muñiz hasta Pablo Montero han sido algunos de los que se han equivocado en su interpretación. Sin duda el partido de México contra Estados Unidos determinará el futuro del equipo azteca para Qatar 2022. Hasta el momento el tri y la escuadra de las barras y las estrellas están empatados en puntos, únicamente la diferencia de goles los separa. Estados Unidos se mantiene en el segundo lugar de la clasificación, mientras que México está por debajo en la tercera posición. Aquel equipo que gane el partido definirá la pelea por el segundo puesto que promete el pase automático al Mundial de Qatar 2022. Por lo que el tri se ve obligado a ganar el compromiso, incluso el puesto del Tata Martino estaría en riesgo para el Mundial. Después el conjunto de Gerardo Martino enfrentará a Honduras y El Salvador terminará su actuación en las eliminatorias y hasta entonces se podrá hablar si México jugará en la Copa Mundial o no.